Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. El día de hoy vamos a hablar acerca de ejercicios, de cosas puntuales que nos pueden servir para mejorar en el canto. Hay unos pasos que ustedes tienen que seguir antes de aplicar los ejercicios porque no todas las voces son iguales. Así que, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Si tu voz no suena bien o sientes que te duele mucho la garganta, puedes tener un problema de colocación, que tu voz no está puesta en el lugar correcto. Si, por ejemplo, te cuesta acabar las frases porque no te alcanza la respiración, pueden ser muchos problemas los que tú tengas, pero tú tienes que ser consciente de cuál es el problema. Porque a veces también pasa que llegan personas y me dicen, no, mi problema es las notas altas, mi problema es esto, y luego los escucho y resulta que no afinan bien. Entonces, si ustedes por alguna razón no saben detectar qué es lo que falla en su voz, escríbanme. Envíenme un mensaje y yo les puedo decir en qué se tienen que enfocar. A mi Instagram mándenme la palabra voz y les puedo ayudar sin ningún problema. Ya, obviamente, si quieren entrar a mi curso de canto online o mis clases de canto uno a uno, pues, obviamente son programas de pago. Pero yo te puedo ayudar para que tengas ese empujoncito inicial y puedas saber qué es lo que falla puntualmente en tu voz. Ahora, teniendo esto claro, tienes que empezar a buscar un ejercicio que te ayude. En el caso de la afinación, tienes que hacer imitación de sonidos. Reproduces una nota Con tu voz Y luego, poco a poco lo vas haciendo más difícil. Luego lo haces con dos sonidos Si esto para ti es nivel fácil, pues luego lo haces con tres sonidos Y así, poco a poco, vas mejorando tu afinación. Ahora tienes que luego pasar este ejercicio a las frases de las canciones. Tú vas desglosando las notas de cada frase Y así vas mejorando también la afinación directamente en las canciones. Estoy yendo rápido para que cada uno sepa qué ejercicio hacer según su área de mejora. Si por ejemplo es la colocación, puedes usar vocalización con NI Fijándote en la sensación nasal que te da ese ejercicio. Es decir, cuando tú usas consonantes nasales como por ejemplo la N o la Ñ Lo que hace es, gracias a este anclaje de estas combinaciones de letras Tu voz pasa de estar aquí atrás a empezar a sonar en la nariz. Obviamente no significa que vas a cantar nasal toda la vida ni mucho menos Pero va a ayudarte a solucionar tus problemas de colocación. Aquí tienes que detectar qué nivel de afinación tienes tú Porque si tú de afinación vas muy bien, pues puedes hacer un NI con cinco sonidos Que sería algo así NI 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 respiración lo que tienes que hacer es primero planear las respiraciones la mayoría de las personas no respiran conscientemente porque nosotros ya lo hacemos automáticamente de forma inconsciente pero en el canto es importante saber en dónde respiras lo normal es que terminas una frase y al finalizar cada frase vuelves y respiras pero la mayor parte de las personas no toman el suficiente aire y terminan respirando en la mitad de las canciones y en mitad de las frases ejemplo flaca no me claves tus puñales ahí no respire en la mitad pero si tú por ejemplo haces flaca no me claves tus puñales por la espalda estoy partiendo la frase todo el tiempo si yo me programo o escribo en una hoja donde está escrita la letra de la canción en donde puntualmente tengo que respirar pues simplemente respiro ahí y planeo tomar más aire si el tiempo es muy corto pues es necesario que tomes aire por boca y nariz y así puedes solucionar este tipo de problemas de respiración la respiración está asociada con otras partes de la técnica vocal y del canto pero cuando vamos a aplicar esto a las notas altas tienen que ver otras variables y otros factores en este proceso así que por el momento con planear las respiraciones y tomar el aire justo en cada momento ya vas a tener suficiente obviamente agregando a la cuestión del aire es importante que el flujo sea constante que no botes el aire todo completo lo vas administrando en la frase para que te alcance si tu problema como tal es las notas altas lo que tú tienes que hacer es primero detectar en qué punto estás porque las notas altas no es sólo cantar una nota alta potente y ya hay que tener en cuenta cuál es tu rango de notas cómodas cuál es tu rango en voz de pecho cuál es tu rango en voz de cabeza en qué notas aproximadamente cambias de voz de pecho a cabeza y ustedes me dirán madre eso porque tantas cosas sólo para hacer una nota alta es muy importante porque cada voz tiene su cambio a voz de cabeza en distintas notas aquí ya vamos un poco más a profundidad con los tipos de voz y los registros vocales las tesituras todo esto que lo hice en mi anterior vídeo para que vayan y lo revisen pero principalmente a lo que me refiero es ustedes conocer en qué punto tienen su agudo normalmente la mayor parte de las personas no han trabajado su voz de cabeza que es esta vocecita que me pueden escuchar así en este momento entonces si ustedes no trabajan voz de cabeza no vocalizan en voz de cabeza no pueden esperar hacer los agudos correctamente porque la mayoría de ustedes piensan que los agudos se hacen en voz de pecho y no los agudos se hacen en voz de pecho hasta cierto punto y a partir de ese punto según sea el caso se puede hacer el agudo en voz de cabeza en voz mixta o en belting que es lo más parecido a la voz de pecho en agudos pero no es voz de pecho si ustedes empiezan a subir como locos en voz de pecho sin mezclar y sin trabajar voz de cabeza lo único que van a hacer es hacerse daño porque van a empezar a gritar y ahí es donde la voz se pone ronca se ponen afónicos empiezan a cantar forzando la garganta bueno todo este sin número de problemas que vienen como consecuencia de empujar la voz en estas notas entonces mis consejos para las personas que vayan a trabajar notas altas es primero hace ejercicios para encontrar la voz de cabeza y trabajar la voz de cabeza ejemplo puedes usar una u y hacer sirenitas con u y de paso no solamente trabajas voz de cabeza sino practicas el cambio entre voz de cabeza y pecho voz de pecho y voz de cabeza estas sirenitas sirven mucho para la transición del pasaje pueden usar también la sirenita con trino de labios que les va a ayudar un montón para estos ejercicios no necesitan orientación tonal sólo en caso de que empiecen ya a trabajar con notas específicas de pasaje que eso sería el siguiente paso ustedes no han trabajado voz de cabeza pueden hacer vocalizaciones con tres o con cinco sonidos en ese registro agudo ejemplo ves cuando tú empiezas a trabajar voz de cabeza y a intentar juntarla sin empujar la voz y sin tensionar ahí empieza a suceder la magia así que este punto es muy importante y ya lo siguiente sería hacer voz mixta que esto ya hay muchas formas de encontrarla pero en esas mismas notas agudas cuando tú empiezas a trabajar con nasalidad ahí empiezan a aparecer esas notas específicas en donde sale voz mixta pero esto es un trabajo permanente no significa que me sale voz mixta y a partir de ahí ya me va a salir siempre no es un proceso en donde le va a salir de vez en cuando luego con más frecuencia hasta que lo adoptes como algo automático y que haga parte de tu memoria muscular y ahí ya lo podrás hacer de forma automática sin necesidad de pensarlo mucho ahora también es muy importante la parte interpretativa y siento que la mayor parte de las personas no le dan la importancia que se merece este punto y es que todo el mundo se fija en notas altas todo el mundo se fija en voz mixta incluso hasta en afinación que deberían fijarse más en afinación y menos en notas altas pero mi punto es que hay muy pocas personas que me dicen no tengo problemas con el uso de las dinámicas tengo problemas con la agilidad vocal de que quisiera obtener vibrato de que quisiera hacer un adorno específico todas estas cosas de interpretación y de agilidad y todo esto hay que trabajarlo también es muy importante que hagas ejercicios de agilidad vocal sin embargo a la hora de trabajar agilidad vocal es un poco frustrante porque es lo que más se demora en dar resultados en la voz cuando tú quieres hacer notas muy rápido a alta velocidad y ves a esas personas en redes sociales que hacen melismas súper rápidos y súper afinados y súper excelentes si tú no tienes una predisposición genética o un trabajo previo de mucho tiempo donde estés enfocado en este punto de los melismas y vibrato y todo esto va a costarte mucho tiempo llegar a un punto en el que se note un claro cambio en la agilidad así que lo que yo te recomiendo es que esto esté trabajado de forma simultánea con las demás cosas que he nombrado anteriormente sin embargo un ejercicio que tú puedes hacer para mejorar la agilidad es usando un metrónomo empiezas a repetir dos notas a la velocidad del metrónomo y poco a poco le va subiendo la velocidad al metrónomo y poco a poco vas haciendo esto y aumentando la velocidad lo puedes hacer con dos notas inicialmente ya luego lo puedes hacer con tres notas y a tres notas ya se le podría llamar un melisma cuando son dos simplemente puede ser no sé una apoyatura un trabajo de vibrato es muy importante que trabajen también la homogeneidad de las vocales a la hora de trabajar colocación que eso era un punto que tocamos anteriormente pero cuando tú usas el molde vocal con base en la vocal y empiezan a pasar cosas interesantes porque tuvo se oye homogénea o sea pasa de ser una voz súper x normal parecida a la de todo el mundo a una voz que suene un poco más profesional ejercicio que te puede servir para esto es donde pasas todas las vocales manejando el molde de la i todas las vocales están en ese mismo molde es muy importante eso no estoy haciendo no cada vocal no va para todo lado cada vocal va con el molde de la i por eso la i es la primer vocal que se canta entonces este ejercicio también para el molde y para la agilidad vocal va a servir montón pero quiero aclararles algo y es que cada ejercicio que ustedes hagan tienen que pasarlo directamente a las frases de las canciones porque porque las canciones que ustedes llevan cantando mucho tiempo tienen mañas o sea suenan mal tienen problemas de afinación y no es que ustedes hagan este ejercicio y luego canten la canción y les suene diferente no tienen que poner estos ejercicios la sensación de los ejercicios en las frases de las canciones es decir reemplazan la letra por el ejercicio y ahí es donde empiezan a sentir cosas empiezan a reprogramar la forma en la que están cantando y es la forma puntual de mejorar con todos estos ejercicios que les di ya tienen una hoja de ruta de lo que tienen que hacer ya saben que si quieren una ayuda más personalizada conmigo les voy a dejar enlace de mi instagram para que me envíen la palabra voz y ahí yo pueda ayudarlos o si quieren acceder a mi curso de canto online directamente también les voy a dejar ahí en enlace ya para mis clases uno a uno si tienen que hablar directamente conmigo porque los cupos son muy limitados y las personas que admito a este curso tengo que conocerlos tengo que conocer bien su proceso y saber si van a estar 100% comprometidos con la mejora de su voz así que déjenme los comentarios que les pareció este vídeo que quieren ver en próximas ocasiones no olviden suscribirse dejar su like que eso me ayuda un montón y nos vemos en una siguiente oportunidad chicos los quiero mucho chao